Hola a todos, esta canción se llama Tata Dios, espero que les gusten, ahí les va. Nuestro rancho, ya no gastes en mi remedio, ya mis jueces van mermando, ponme mi vestido blanco. Tata Dios, me estoy amando. Tata Dios, Tata Dios. Todo se queda en silencio, solo Juan le dice a ella. Y eres que en dos girones, se están dando en la ladera. Pero ya no quiero nada, voy a regalar la siembra. Tata Dios, así lo quiso. Y con tanto, nadie juega. Y con tanto, nadie juega. Tata Dios, Tata Dios, Tata Dios, Tata Dios. Tata Dios, me está llamando. Hagan like, suscríbanse y nos vemos en el próximo.